Buenas tardes a todos bienvenidos aquí a desde el abismo una aventura de Dungeons and Dragons uno de los mejores juegos del mundo o al menos de lo más importante y venimos con nuestra tropa nuestros aventureros nuestros héroes empezamos por el mago cero bienvenido esta tarde buenas tardes chicos puntualizo lo que dice Jesús y además estoy seguro de que es el mejor juego de la historia del rol y Margele, Grace y Trace Crisman creo que coincidirán conmigo cuando ellos todas las todas las novelas que han escrito se basaban en D&D es fácil, es fácil de hecho, dato curioso, ahora sigo presentando a los demás compañeros las crónicas de la Dragon Land es una transcripción de una partida bien, ahora vamos con nuestro explorador favorito, el héroe del bosque el héroe de todas las animales, de todos los animales, espero que solo sea un amor, amistad Rod ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Sí, algunos por si me los quiero comer, sí bien, estoy buscando un conjuro que no lo encuentro en el manual para traducirlo en la partida pero bien, estamos bien te voy a poner ahora por el Discord una herramienta para que lo pongas por ahí vale, yo, yo, es lo que mandaste antes, ¿puede ser? sí, es eso vale, perfecto, gracias ahí está, eres un figurado bien, ahora seguimos con el mejor pícaro, el mejor ladrón de todas las mazmorras ¿qué pasa Dragon? ¿cómo estás tío? aquí, leyendo tu chat, has dicho una cosa muy interesante de Adla como mote yo no quería decir nada pero el amor es hay mucho amor ampliable y si es por ese término puede ser también nuestro druida el otro héroe del bosque ¿qué pasa Héroe? ¿cómo estás tío? bravo, muy buenas roleros y raleas es que no me da bien, ¿podéis hacer un breve resumen de lo que pasó en la última sesión antes de comenzar? sabes que a mí eso se me da fatal pues no tienes por qué hacerlo tú, puedes hacerlo cualquiera rol maneja, rol maneja vale, explico yo un poco cómo quedó la partida, cómo empezamos bueno, empezamos todos dentro de una celda mugrienta y asquerosa en la cual nos encontrábamos rodeados de distintos especímenes de toda calaña entre ellos un asqueroso dru y vimos pues que estábamos encarcelados no sabíamos el motivo, habíamos acabado allí y estábamos encarcelados por unos asquerosos dru que son enemigos de los elfos y bueno, entre intentar acabar con los guardias al final nos pegaron una paliza de... bueno, impresionante todos medio reventados todos los que habíamos quedado en la celda estábamos todos reventados pero al final nos conseguimos escapar porque nos hicieron uno de los carceleros una pequeña ayudita y conseguimos escapar de la celda coger nuestros equipos, nuestras vestimentas y nos deslizamos por unas telas de araña cayendo al agua y bueno, pues empezaron allí a salirnos enemigos de todo tipo arañas, un monstruo de lodo un pajarraco que no sabemos cómo acabó allí también y bueno, pues ahí andábamos pues cada uno lanzando nuestras magias disparando nuestras flechas, dando nuestros golpes y bueno, pues tenemos luego también a Taburete que es el MVP que le tenemos ahí pues el pobre asustado que esperemos que hoy dé algo más de sí porque la verdad que nos ha llamado a todos mucho la atención ese personajillo para haberos llamado la atención Taburete ha sobrevivido a un intento de asesinato del grupo ¿Qué asesinato? ¿Qué asesinato no? Se llama distracción no asesinato Habíamos hablado de que él cumpliera una función y lo único que intentábamos es que la cumpliera Claro, lo que pasa es que tuvimos que obligarlo porque no quería Yo creo que no termináis de controlar lo que es un micón y dos pero bueno, ahí está En fin, chavales Tras esto, estabais en plena batalla por vuestra supervivencia y por vuestra huida dentro de una de las grietas junto a una especie de arroyo subterráneo Había derrotado a varias criaturas se os había caído por accidente al lado un Brock una criatura bastante fea y chunga pero bueno, ese estaba en su asunto y voy a resumirlo vamos a hacer como que el encuentro ya ha terminado porque ya os he sumado la experiencia y a la araña le quedaba un suspiro y vamos arreando que es el hundio Ya no veo nada ¿Tú qué vas a ver? No veis nada No, tío, que a veces se me pone tropa Sí, no sé por qué, a mí también Porque deseleccionáis el personaje y si deseleccionáis el personaje que es el que tiene la visión no veis nada No, eso no No sé Pero Nada más que el personaje Bueno, claro Es que el tema de la niebla de guerra es algo complejo de controlar pero yo creo que lo voy dominando En fin, tenéis el túnel norte más cercano ¿Vale? Por el cual va corriendo Shushar y va diciendo ¡Por aquí! ¿O será por ahí? Por aquí Bien Decidís seguirlo Me aseguro Vale A partir de este punto A partir de este punto necesito que me digáis una formación que vais a llevar siempre en el grupo ¡Ostras, Julián! Yo llevo atrás, evidentemente Algo así como los cuatro atrás No, los cuatro atrás Cuatro atrás como puede ser, tío No lo sé, tío Pero es lo bueno Porque ahora es cuando dices ¿Quién va a poner el pechito? Exacto ¿Dónde está el tanque? Taburete ¿No? Ahora, bueno Vamos a ir a otro tema a otra descripción ¿Vale? Vamos a ir ¡Qué bonito! ¡Topiche! ¡Topiche! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Bien Estáis corriendo por unos túneles senderos totalmente oscuros donde la luz nunca ha tocado nada La humedad y la porosidad de la roca os da mucha intriga Hay cientos de huecos por todas partes Cientos de caminos a seguir Al principio Quagot Perdón Shushar el Quagot os dice ¡Por aquí! ¡Por aquí llegaremos al lado oscuro! ¿Al lado oscuro? No Al lago oscuro que es que se me va la cabeza y me flipo con Star Wars ¿Vale? Me ha gustado yo iba a tirar por ahí Por aquí llegaremos al lago oscuro Cupido dice Es mejor que vayamos por el oeste Allí estará mi ciudad Jinjar dice Tomemos la dirección que tomemos Vamos rápido En el momento que los draws se den cuenta que no estamos empezarán a perseguirnos a buscarnos Taburete El pobre ni cruje ni mujer Está ahí Detrás de Shushar Moviéndose como si fuera un taburete ¿Qué anda? Así es altito Bien ¿Qué hacéis vosotros? Jugadores Tenéis tiempo para interpretar para tomar decisiones para decidir cómo va a funcionar el grupo Tened en cuenta de que estáis en una especie de ecosistema que para vosotros es extraterrestre Por eso he dado otras indicaciones ¿Cuál es el más cercano de todos los poblados? ¿De qué? De los que han dicho nuestros compañeros ¿A quién le pregunta? ¿Cuál es el más cercano? Aquí le pregunto al príncipe uno de ellos que ha dicho El príncipe no ha hablado pero si te diría el príncipe te dice la verdad es que a mí me sacas de bosque alto y tengo poco que decirte Creo que estoy igual que tú ¿Tú es serio? ¿Tú es serio? y con todo esto chorreando en sangre de araña y en bíscara Muy rico ¿Cuáles son las tres razas que tenemos allí? Vamos a tirar de racismo puro A tope Las que tenemos en el grupo Los tres tíos que han hablado ¿De qué raza son? El primero es un coagot que es su char el coagot pacifista no sé si te acuerdas Esta taburete que no habla pero también tiene su ciudad de nativa Jinjar que es un sinerflip es un homo de las profundidades y Bupido que es un derro Vale Han dicho un lado oscuro ¿No? ¿No han dicho un poblado? Tu char es el que ha dicho por aquí vamos al lado oscuro al lado otra vez con el lado oscuro al lado oscuro No yo he dado tres opciones Al lado oscuro Lago Lago Venga Bueno en principio él os apremia Esto hay que decidirlo hay que decidir el orden del grupo quién va primero quién va detrás si vais rápido sin forrajear si vais despacio forrajeando Ya opción opción y el que se va más corpulento delante y así en escalada hacia los más menudos Ostras Eso os dejad vosotros cuatro cuatro en medio Efectivamente Me ha salido pero vamos si lo pienso no me sale tan bien Vamos en plan en línea recta ¿Sabes? Hombre en el medio ambiente en el que estamos Lo que viene siendo una tira de supervivencia Vale pues al principio os voy a proponer que corramos como si no existiera mañana y ya mañana buscamos algo de comida cuando estemos lejos de aquí Lo primero sería voy a ir un poco Yo necesito descansar Es verdad tenemos un envenenado ¿Quién está envenenado? Yo estoy curado ¿No? Creo que me hubiera curado mi compañero No Yo no te voy a curar el envenenamiento No No con nada Pues cuanto antes descanses antes me voy a curar el envenenamiento mejor Ten cuidado y le va a escapar me van a chupar otra cosa en los tangles Hombre ya con lo que me dejo la última vez Jajajaja Jajajaja Catea de enfermo Jajajaja 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 Vosotros toméis las decisiones aquí Yo ya os he indicado conforme vayáis tomando decisiones y vayáis tomando acto Yo os voy indicando lo que lo que va ocurriendo Jajajaja Bueno Pues ya hemos dicho ¿No? Que salimos y descansamos ¿No? Si salimos descansamos para curar al compañero Perfecto Es que si si tu enfermedad nos ralentiza demasiado entonces tenemos que buscar la manera de carga contigo porque ahora mismo estamos prácticamente en la base de nuestros captores y yo no quiero volver a ser esclavo no había vivido ninguna experiencia peor nunca ¿No vas? Hombre Podríamos hacerle algún tipo de camilla o algo y acargarlo dos de nosotros Está envenenado se encuentra mal pero no está menos válido ni nada Yo creo que puedo aguantar y salir de aquí me lo comporta Vale Pues no te quitaré un ojo de encima Perfecto Vamos Bien Vais avanzando y necesito que uno de los cuatro el que quiera ser una mano inocente tire un dedo en 3 Ojalá ve no porque si me lo tiráis no sé cuál es el dado que es Me he quedado tallado mirando la mesa y no tengo ningún de 20 a mano No había caído Es que como el primer día buscando los dados Me venía aquí a jugar sin nada Bien Vais corriendo el cuago os va guiando y llegáis a una gran caverna ¿Vale? Llegáis a una caverna enorme ¿Vale? En el cual la separa a un lado de otro Una especie no Un precipicio enorme que llega a estar vacío no llegáis a ver la caída y el cual es atravesado por un puente de cuerda Lo cruzamos ¿No? Al cruzar primero veis que las cuerdas son de seda que son fuertes ¿Vale? Y que no tendréis ningún problema en cruzarlo Eso sí tenéis que cruzarlo en Finlandia No tardéis mucho tiempo en daros cuenta de que ya estáis al otro lado Más tranquilos con los pies en la tierra Vamos a espabilar Ya estáis al otro lado Ya hemos cruzado ¿No? Ya estamos en la tierra Sí Pues ¿Estamos ya seguros? Ya estáis al otro lado del puente Todo El grupo entero al completo Pues Continuamos Continuamos nuestro camino Vuelvo a echarle un ojo cada rato al que está enfermo por si acaso fuera da problema y lo que es seguir pa'lante huyendo de unos tíos que te acaban de capturar Ok Vale O sea Miras pa'lante lo gusto pa' no matarte pero también miras pa' atrás Exacto Vigilando un poco la espalda pa' que no siga nadie Siempre vigilando la espalda De acuerdo Seguid por los túneles Os va guiando Cuagos por una especie de laberinto hasta que llega un momento y dice Esperarse ¿Cómo que? ¿Por eso? Se ha perdido macho Es que se ha apagado ¿Nos hemos perdido? No, no, no Era por aquí Y de repente se se orienta pero bueno y vuelve siguiendo ando Ya va Va llegando bueno el cansancio va reciendo las piernas os va dando calambre Pues habrá que buscar algo de comida Si habéis estado andando tranquilamente pues unas 10 horas a saco paco ya estáis cansados Estás bastante cansado A partir de esta hora a partir de este momento os empiezo a poner penalizadores ¿Vale? Hasta que descanséis Vale, vale 10 horas de muy bien 10 horas escapando por un laberinto de roca está perfecto Y bueno Ten en cuenta que no puedes cubrir la misma distancia que en tierro llano porque aquí lo mismo ahora tienes que subir ahora tienes que bajar ahora este revuelve a la derecha y hace como media huerta Entonces Una cosa que no he preguntado Vale, perdona No, no No he preguntado cómo es el terreno por saber si estamos dejando más menos huellas y tendríamos que ocultarlas o algo parecido ¿No sigue alguien? O sea El primer cuarto de hora ¿Habéis escuchado algo de lo que he dicho? Sí Se está liando el taco en la ciudad esa Cricri 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 Que se está liando el taco y que llevamos 10 horas andando Claro Por las grutas No He dado he dado más información Que teníamos ya que abrir las paulares Sí Yo voy a abrirlas ya porque parece que Traburetos comestibles Traburetos Está vivo aún Traburetos Sería comestible en un momento dado Bueno Si se le cuece bien ¿Hay un elfo del bosque por aquí? Sí, yo Ah Tú eres mi hermano Hermano Tú sabes ocultar nuestro rastro o darte cuenta de si estamos dejando algún tipo de rastro Yo me puedo esconder pero tendría que estar parado para poder ver todo Lo que sí que puedo usar es estamos en una gruta que hay poca luz ¿no? Sí Pero tú ves No hace falta que la declare tú ves la oscuridad si no no estarías viendo nada Sí, no nada Vale Es que es lo que estamos viendo Yo lo único que sí puedo usar es puedo lanzar una tirada de sabiduría y así ver el rastro que hemos ido dejando A ver el rastro es claramente porque no os habéis molestado en cubrirlo Pero si es cierto que lleváis diez horas a paso fuerte No creo que tengamos la mala suerte que tengamos No, pero bueno ahora la podemos cubrir a nuestro rastro A partir de ahora podéis intentarlo lo único que pasa que si ir cubriendo el rastro os haría reducir la velocidad a paso lento Una a medio ¿Vale? Solo necesitamos cubrir nuestro rastro durante diez minutos una vez que se pierda ese rastro es lo suficiente como para que en una bifurcación ya no puedan seguirnos directamente En el próximo cruce ya hay ya dejar de de quitar el rastro Es una opción De todas maneras quizás no sé si tú te manejas con ese tipo de cosas pero muchos de nuestros hermanos sí saben encontrar las señales de los pasos de cualquier criatura y también saben ocultarlas No te has pillado su pervivencia Vale Está cogida a ti voy a no acollar veneno y yo Vale pues entonces descansar mejor descansar porque si andamos andando vamos a caer Si no tenemos que descansar o que si no Yo descansaría No tienes marcar las habilidades clase A A ver un momento No ahí no es aquí ¿Cuál es? ¿Tengo que marcar? Las tuyas O sea de las dos habilidades las dos habilidades que te he cogido al principio la creación del personaje Cliqueas la casilla Y ya no sé si tiene alguna más por trasfondo y con la lata cerrada lo menos un bebo Lo he perdido Esta no te referías a esas No sé si son esas las tuyas Claro que yo no las tengo marcas Yo creo que sí que eran esas Después he pegado un repasito y las eliges Mientras que hacemos cosas las vas eligiendo Necesito descansar A ver Ahora mismo tenéis todos menos dos O sea que no las necesitas tú Lo necesitáis todos Claro Todos tenemos que descansar Ahora todos tenemos que descansar Hombre yo puedo utilizar mi nivel de supervivencia para buscar algo de comida para todos y algún sitio alguna especie de cosa que podamos descansar algún sitio un poco cómodo dentro de esta pedazo de gruta Dudo mucho que por aquí encuentres comida podamos comer Hombre Bueno las criadoras que nos persiguen o que aquí viven tienen que comer algo Claro Siempre habrá algún tipo de planta o de hongo que podamos consumir ¿Hongos? O gusanos El maestro druida no tiene capacidad de crear comida y agua Esto fuera cobertura el maestro druida El druida creo que ya se ha quedado Estaba leyendo cojuros es que no me he podido subir el nivel y no tengo ni puta idea de los cojuros de esta edición Estoy leyéndome los cojuros antiguos pero de todas maneras de todas maneras no había pensado en responder a druida ¿sabes? Nos hemos presentado y es como No, pero si nos conocemos José ¿No? Bueno, en cualquier caso Bueno Anyway No no conozco ese no conozco la forma de que la naturaleza nos dé lo que nos da la gana en cualquier momento Llámame torpe ¿Vale? Jesús Nosotros nos conocemos de hace ya muchos años ¿No? A ver No sois íntimos Pero sé que él es un druida que el otro es un explorador Además habéis presentado o habéis dicho los nombres Yo es lo menos temático que he visto en mi vida ¿Vale? Tú sabes que yo soy un nota que vive en el campo Es un nota Podría ser un agriculto ¿Vale? Yo soy un mago con un montón de inteligentes José Créame que si eres un druida sé que eres un druida Tú tienes tú tienes 14 años 14 años humanos élficos y y has visto más bien poco mundo Eso lo veremos dentro de unos cuantos añitos de partida ¿Ahí? Ah, eso soy yo ¿Qué círculo druídico hay que hacer? Luna Tía, luna, loco No sé qué No sé qué Pero bueno Pargo mató una luna en toda la frente A ver Me estoy dando cuenta que en la ficha nuestra tenemos objetos Sí, claro Yo tengo dos raciones eso lo puedo repartir No te preocupes porque de todas maneras sé en lo que lo que puedo hacer la habilidad principal y tengo el congurro que necesito a continuación así que no hay problema Y ahora tienes que escoger dos congurros Crear comida Esa es mi vida El camino Tú tienes purificar comida y bebida y buenas vallas Ese es el género Purificar comida y bebida pero claro si no tienes nada que purificar no vale Vale y buenas vallas no son para comer son para curarse Los cojones ¿Eso también te come? No has come nunca criadillas Es una basura de congurro Yo no he dicho que sea bueno yo he dicho que está ahí Invoca un animal para comernos Las criaturas que invoca son criaturas féricas al morir se desaparecen no dejan carne No, no puede ser No, no se puede hacer nada en la oscuridad Vale O sea si cojo buenas vallas podemos comernos eso Me parece lo más metapartida que he hecho en mi vida pero vale Ahí está Yo creo que con mi nivel de supervivencia haciendo una tirada puedo encontrar algo útil dentro de la gruta cualquier cosa Claro la supervivencia está para eso para tirarla Mientras no sean piedras yo Pues vuelvo a hacer una tirada de supervivencia ¿Qué has cogido? Vamos a ser rápido No he cogido nada porque está en inglés me lo tengo que leer tengo que saberlo ¿Qué necesitamos? Comida hacer comida Tortilla papa Voy a tirar yo una tirada de supervivencia a ver si algo encontraré Tira un de 20 más tu supervivencia por favor ¿Qué conjuro es? ¿Qué conjuro es? ¿Y ve uno? ¿Y ve uno? Necesitas dos conjuros Buenas vallas En tu mano aparece hasta 10 vallas imbuidas con maya en la producción para comer Claro Pero ¿pa' qué son? ¿Destruir agua? Buenas vallas ¿pa' qué son? Te da un punto de vida y al final comida Crear o destruir agua Te estoy buscando algo de comida O sea al final es comida perfecto Muy fácil A ver Comida y bebida No Ya los tengo No te preocupes Ya los tengo Crear o destruir agua y buenas vallas Es que buenas vallas en la semana aparecen hasta 10 vallas imbuidas con magia Una criatura puede usar una acción para comerse una valla lo que hace que recupere un punto de golpe y ofrece suficiente alimento como para mantener la criatura durante un día También ¿no? Sí Ese es de nivel 1 No, nivel 1 Nivel 2 me lo ha de explorador Bueno Buenas vallas yo lo tengo en explorador nivel 1 Ah, sí, sí Vale, perfecto Vale, eso con oro Me voy a coger El esmarañar que no sé por qué no lo tenía aunque en realidad debería tenerlo Sí, lo tiene Si te lo puse yo Pues aquí no aparecía Así que nada Bueno, pero ese no te lo tiene con ese Lo tiene Vale, pues entonces me voy a coger crear y destruir agua y buenas vallas y así podemos sobrevivir en cualquier circunstancia Ok Como me pase algo vaya apañado chavales Ya tienes nivel aplicado ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.